Hola, ¿sabes español? Sol, aeropuerto, animal, artista, astronauta, bicicleta, catedral, celebración, chocolate, concierto, construcción, desierto, elefante, etcétera, España, estación de tren, Estados Unidos, Europa, copa, familia, fiesta, foto, fútbol, helicóptero, hipopótamo, historia, hospital, hotel, información turística, inteligencia artificial, introducción, islas, jirafas, máquinas, México, minuto, monumento, museo, música, noviembre, oficina, paella, palacio, palacio, parque, pasaporte, policía, etcétera, restaurante, chino, taxi, teatro, teléfono, televisión, televisión, tomate, turistas. Sí, sabes mucho español. Adiós. Hasta la vista. Música 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 Música